Para Forgell Ya estamos comenzando, ya estamos sacando las cositas para llevárnoslas a la feria Ya hemos llegado, estábamos aquí en Paraforger o Paraforger o como se diga Son las 6 de la mañana casi y no he dormido nada, acabamos de llegar ahora Estoy muy cansado, ni siquiera me he podido duchar ni nada Porque aquí no hay agua, pero bueno, eso es hoy Mañana o pasado ya seguramente habrá agua Aquí está el loco del Fran Aquí está el loco del Fran Vale el loco del Fran, tú qué opinas de la locura de la vida Que es una locura Me parece bien Trollito nuevo, nuevo Nuevo, nuevo a estrenar hoy Nuevito, eh Y aún hay que montarlo A mí me grabas siempre con tu supermóvil ahí Muchas cámaras Venga va a hacer algo, va Hacer algo para el vídeo, va Hacer algo para el vídeo, va algo viral Venga, haz un mortal, haz un mortal Haz un mortal Haz un mortal ¿Qué vas a un mortal? Aquí tenemos un plano más amplio de lo que viene siendo toda la feria entera Están diciendo, he escuchado por ahí Que el año que viene montaremos a un kilómetro de aquí Y probablemente este sea el último año en el que montemos aquí Yo llevo viniendo aquí toda la vida, a este terreno Y me daría mucha tristeza, ¿no? Abandonar este sitio Son cosas que pasan en la feria también, te cambian de sitios Y luego a lo mejor estos sitios no son lo mismo que... No se trabaja igual que aquí O sea, puede influir muchísimo un kilómetro de distancia De un terreno a otro Y a lo mejor Este sitio nuevo Es muy malo En comparación a este sitio Y podrían hacer que perdamos una feria más Intentemos aprovechar este año Que vamos a montar aquí probablemente por última vez Hoy os voy a enseñar qué es lo que hace un feriante Cuando está con la caravana aparcado en una feria Lo primero es levantarme de la cama ¿Vale? Ya me he levantado Después de un par de horitas o algo así Comer y tal Me voy a preparar el torito Salgo de la caravana Y me voy para ahí Y llevo Y preparo el torito Y una vez tengo todo más o menos listo Pues... Eso es verdad Tengo que sacar las altavoz Puedes ponerlos ahí Ya está limpio Y preparado Y ahora a la hora de abrir Y después de preparar el negocio Vengo aquí Me ducho Me limpio Ya estoy preocupadito Y me pago Y una vez ya estoy listo Me vengo aquí a la taquilla Y... Y a trabajar ¡Venga, vamos a ir con las manos arriba! Hoy es martes Llevamos aquí ya desde el jueves O abriendo desde el sábado Bebeamos aquí desde el jueves Y consiguimos un gran tiempo Y es que en la feria que se llueve Nosotros perdemos mucho dinero Perdemos en la recaudación de ese día Pero es que aparte Nosotros tenemos que pagar En los sitios Tenemos que pagar la luz Tenemos que pagar a los empleados Tenemos que joder Tenemos que beber Tenemos que echar gasolina Para ir a un sitio Y para venir No sé si Pero es que en la recaudación Nosotros tenemos que apretar A todas las pedidas Completamente Pues nada Lo que yo decía Ha caído ya una que flipa No te ha gustado todo el padre Que está lloviendo, ¿verdad? Ha caído una que flipa Bueno, está cayendo Y nada Y hemos perdido dinero Y así funcionan las ferias, chavales Quiero decir que estoy más trabajando Que grabando, ¿sabes? Aunque quería grabar un poco El montaje de nuestras atracciones Y no he podido Pues sí puedo grabar el desmontaje Es que lo tengo un poco chungo Porque no tengo cámara Y claro, yo tengo que estar haciendo cosas Y no puedo estar grabando, ¿sabes? ¿Quieres dejar de reírte o te reviento? Mira cómo las fregan ¡Chacho, dame la fregona, tú! No te la foda, ¿por qué? ¡Frega bien! ¡Frega bien! ¡Que fregues bien! ¡Bien! ¡Toma, saca la agua de ahí! ¡Toma! ¡Ahora tú fregas bien! Como no frega bien, lo reviento Tú, mira, no ibas a seguir en el video Ahora has salido Por ponerte en medio ¿A dónde vas? No quieres salir Pues ya está saliendo Me cago en tu raza ¡Para, no! Es la misma gratuía ¡Para, no! No le gusta, eh, bebé No le gusta Bueno Aquí es donde comemos Detrás de la cosa Detrás del aparato Aquí es donde comemos ¡Quiero comer ya! Sácanos a las más chulas Bueno Esto es la vida que tenemos, ¿vale? La madre está cocinando Hay que cocinar a la madre Pero... ¿Sabes cuánto vale? ¿Sabes cuánto vale los toboganes? ¿35 de los cada uno? Joder, qué buen detalle, mamá ¿De dónde vas a salir cuánto conmigo de la madre? La buena comida que hace la madre, eh ¿35 de los? Mis hijos no pagan ¿Cómo se ponen en la playa? ¿Cómo se ponen en la playa? ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor! Ahora ya hay más feria Queremos ahí al gusanito ya Por ahí ya está el barco Por ahí se ve atrás Está maica por ahí El Santa Bota que está todavía montando Y este año como novedad tenemos el México ¡Viva México! ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¡Viva tequila! ¡Viva el tequila! ¡Viva este ál lanes también! ¡Viva el tequila! ¡Viva la cámara! ¡Viva la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.